Hace pocos meses de que León, el Ayuntamiento de la Ciudad, cuenta con un nuevo reglamento para las adquisiciones que pretende transparentarlas ante una serie de escándalos ocurridos en la administración de la prista Bárbara Botello, bueno, este nuevo reglamento que fue impulsado por Octavio Villacena Delfín como alcalde interino no le acomoda a la administración de Héctor López Antillana. López Antillana ha dicho que las licitaciones, las compras del municipio, la contratación de servicios debe ser transparente, pero también ágil. Le parece que el reglamento de Villacena entorpece un poco esta situación. Por eso decidimos entrevistar al exalcalde, al exalcalde interino de León, que completó el periodo de Bárbara Botello, para el que fue electa de 2012 a 2015. Estuvo alrededor de nueve meses al frente, no menos de nueve meses, de marzo a octubre, aproximadamente siete meses al frente de la administración. Mi compañera Bania de la Cruz, que está en la línea telefónica, platicó ayer con Octavio Villacena. Bania, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Así es, ayer estuvimos ahí en entrevista con el exalcalde Octavio Villacena, justamente para preguntarle sobre estas posibles modificaciones al reglamento del Comité de Adquisiciones, pues tomando en cuenta que fue justamente él el impulsor de este reglamento, con el fin de evitar, pues, la asignación de contratos con tintes amiguistas o discrecionales. Al respecto, el exalcalde recordó que, bueno, este documento tardó cuatro meses en conformarse, justamente por las consultas públicas que se hicieron con las diferentes cámaras, con las diferentes universidades, miembros de la sociedad civil en general, y por supuesto con los mismos miembros del ayuntamiento y los funcionarios de la administración. Entonces, bueno, dijo que después de estos cuatro meses se han respetado el reglamento actual, que todavía están aplicando en el municipio. Un poco a medias, Bania, ¿no? Porque tampoco se ha visto que se aplique con mucha pulcritud o con mucho compromiso, ¿no? Así es, de hecho, pues, los regidores y los síndicos han dicho que sí se está aplicando, pero pues no queda muy claro a partir de qué momento se empieza a aplicar y bajo qué medidas por las últimas sesiones del Comité de Adquisiciones. Bueno, al respecto, pues el propio Octavio Villasano dijo que es válido que se hagan modificaciones siempre y cuando se mantenga el fin principal de este reglamento, que es la transparencia y la participación ciudadana. Señaló que estas modificaciones no deben hacerse de manera rápida y tampoco solamente tomando en cuenta la opinión del mismo gobierno municipal, sino que una vez más deben abrirse a la consulta ciudadana, por lo menos, de los tres integrantes del Comité de Adquisiciones que forman parte de la sociedad civil y que deberían de estar opinando al respecto de estas modificaciones, aunque pues lo óptimo serían los implicados que revisaron en un primer momento este reglamento de adquisiciones, pues valoraran estas modificaciones que pretende al gobierno municipal. Muy cordial la reacción de Villasana, porque digo, con otro tono, alguien un poco más radical podría decir, bueno, pues si ni siquiera lo han echado a andar, pruebenlo primero y si falla, háganle cambios. Y además podría argumentar que la fracción panista de la pasada administración estuvo de acuerdo con este reglamento, lo votó a favor. Así es, alguien que tuviera otros intes, pues hubiera respondido de otra manera, Villasana se mostró muy respetuoso, él dijo que no podía opinar sobre las modificaciones, porque todavía no se conocen las propuestas y aquí cabe resaltar que nadie conoce las propuestas, el síndico del ayuntamiento, Carlos Medina, hablaba esta semana de que ya había estas propuestas por parte de las direcciones encargadas y que, bueno, lo siguiente sería presentarlo a las comisiones. Sin embargo, pues la misma oposición del actual ayuntamiento ha señalado que no conocen las propuestas de las modificaciones, aunque tampoco se han dicho cerrados a que se modifique. Y tampoco ha habido consultas, ¿no? Esto que pidió Villasana no ha ocurrido. Exactamente, no ha habido ninguna consulta, no ha habido ninguna opinión al respecto, justamente porque no se nos va a conocer las propuestas y, bueno, el propio Octavio Villasana hablaba de esto, ¿no?, de que si bien no puede opinar como tal sobre las propuestas, dijo que es importante que la participación ciudadana esté en todo momento, porque es la única que va a poder vigilar que el reglamento cumpla su fin principal, que es la transparencia y que no se desvirtúe nuevamente a solapar estos amiguismos, estas asignaciones discrecionales. Tienes algunas citas de Villasana grabadas, ¿no? Así es, y me permiten, vamos a ver lo que dijo el exalcalde. Consideramos que no tanto como que entropezca esto, ¿no? La realidad es que mucho de lo que se estuvo precisamente discutiendo en las mesas de trabajo que generamos fue precisamente el que tuviéramos la participación ciudadana y la transparencia tratando de interferir en lo mínimo posible la operatividad de la administración. Por eso es que se llegó a, después de todos estos meses, a la conclusión de cómo era prudente que participara la ciudadanía, de cómo era prudente que se llevaran a cabo las sesiones. Muy bien. Bueno, pues, lo dicho muy cordial Villasana ni siquiera le produce mayor sorpresa que a unos cuantos meses y prácticamente sin haber sido utilizado, ya quieras modificar este reglamento de adquisiciones del municipio. Así es, a mí me parece que hay que resaltar también en la parte donde Villasana habla de que el reglamento no entorpece o él no considera que entorpezca la operatividad del mismo municipio, tomando en cuenta que, bueno, el alcalde, Héctor López Atillana, ya ha hablado de que se repotaban los procesos y que se entorpecía con este reglamento y eso fue respaldado por Carlos Medina Plasencia, bueno, pues, ¿quién mejor que quien lo impulsó? Y quien fue alcalde también de la ciudad para saber si este reglamento entorpece de alguna manera o no. Me parece que si él mismo está diciendo que no entorpecen los procesos, pues, tiene mayor solidez que estas... Sobre todo, Guania, también estamos cayendo en este asunto de inventar el hilo negro cada administración. Parece que Villasana lo hizo con su pecho sano, con la mejor intención para responder a la polémica que se armó por las compras a empresas inexistentes en los dos años y fracción de gobierno de Bárbara Botello. El PAN estuvo de acuerdo, lo trabajaron durante mucho tiempo y ahora la nueva administración dice no nos acomoda, entonces va a ser lo que les acomode, nada más. Pues, pareciera que sí, sobre todo porque la misma oposición, pues, demuestra abierta que haya estas modificaciones en el reglamento. Me parece que la misma bancada de periodistas, pues, debería ser la primera en defender el reglamento justamente por los cintestes. ¿Y qué dicen los periodistas? Los periodistas han hablado, particularmente Salvador Remedio Zaragoza, pues, él habla de que va primero a analizar las propuestas, va a conocer las propuestas de modificaciones, va a analizar y entonces ya sabría cuál sería, si habría una modificación o no, pero que de entrada, pues, sí ven algunos puntos del reglamento que retrasan o sí a complicar este proceso de adquisición. ¿Te comentó más cosas, Villasana? ¿Perdón? ¿Te comentó más cosas, Villasana? ¿Tienes alguna otra? Bueno, respecto al tema de que no haya un análisis territorial de las empresas que han sido proveedoras del municipio, en particularmente, el lunes tomó esta decisión del comité de adquisiciones por no contar con una evaluación oficial de estas empresas, pues, el exalcaje dijo que es un área de oportunidad que tiene la administración justamente para el contexto de transparencia, para transparentar los procesos, que parece que, pues, sí no se puede nada más por oídas evaluar si una empresa es conveniente para ser proveedora del municipio o no. Muy bien. Por entrada, pues, sí se debe de hacer un instrumento. Escuchamos esta parte, ¿no? Sí, yo creo que, pues, es importante. Si ellos han visto que en la operatividad esto dificulta, pues, está abierto a las modificaciones que consideren prudentes y necesarias. Lo único que yo diría es manteniendo los principios que pudimos insertar en el reglamento. Principio de transparencia y principio de participación ciudadana. Si mantenemos estos principios, yo creo que todas las modificaciones que vengan, que son de buena fe, porque así lo creo, pues, serán bienvenidas. Bueno, además, dos asuntos, dos temas, dos preceptos muy vigentes en el discurso panista, ¿no? Transparencia y participación ciudadana. Bueno, pues, la verdad es que estos productos van a morir. Definitivamente. Vanette, te perdemos un poco. Vanette, ¿te mueves un poco el lugar? ¿Qué mejor? Porque te estamos perdiendo. La señal se está perdiendo. ¿Me escuchas? Todavía no muy bien. A ver, habla. Bueno, ¿no? Sí, te escuchamos ya. Aquí ya me escuchan. Sí, perfecto. Sí, me parece que, bueno, definitivamente estos propuestos van a tener que ser abiertas a la opinión pública, porque, pues, no hay más. El mismo reglamento lo marca, y en las últimas comisiones, en las últimas sesiones del Comité de Administraciones, los miembros de la sociedad civil, pues, se han visto más activos, y ellos mismos han hablado de que quieren que se les tome más 50. En tanto, me parece que ellos van a ser los primeros en analizar estas propuestas, y, pues, tendrá que ser con un fin totalmente abierto a la consulta ciudadana, sino, pues, siguiendo este discurso que han manejado sobre transparencia, de esta manera, pues, se sobreentendería que hay una segunda intención en estas propuestas de modificación al reglamento del Comité de Administraciones. Muy bien. Vania, muchas gracias por esta entrevista, por tu aporte el día de hoy. Estamos en contacto, vamos a ver otras reacciones, qué pasa con esto, y sobre todo seguir pendientes de la, bueno, pues, la modificación que propondrá Héctor López Santillana. ¿Te parece? Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias. A ti. Buenas tardes. Vamos a una pausa. Gracias.